y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales como podemos ver aquí vamos a unirnos a grupos de telegram tanto ustedes lo pueden buscar locales como grupos internacionales o sea en todos los países básicamente lo que debemos de hacer es dirigir no a nuestro navegador y abrir una nueva pestaña en este caso yo le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de el lugar donde entro a diferentes grupos pero si ustedes quieren buscar diferentes páginas porque no sólo hay una en muchas pero la que yo utilizo es la que le recomiendo porque es como la interfaz es muy fácil de usar y todo eso vas a buscar en el navegador grupos de telegram y como pueden ver este primer resultado que aparece aquí encima www.grupostetelegram.net es la que yo más utilizo entonces pues entro ahí y bueno ustedes pueden entrar a grupos de telegram ya sea para marketing hacer o sea cosas de negocio publicaciones promociones todo eso o simplemente para conocer personas hablar o con los que conectarse a un tema o sea entrar a un grupo de una temática que le guste como animes entre otras y bueno aquí podemos ver que actualmente hay seis mil o no sé seis mil 963 grupos o enlaces activos pues buenos pues bueno vamos a buscar el que ustedes quieran en este caso yo simplemente voy a hacer una un ejemplo de mi país voy a poner pues república dominicana o rd como se conoce y le voy a dar a buscar o sea grupos de este país si lo que quieren es buscar solamente grupos de su país hay una opción que nos permite activar esa casilla o sea esta que dice sólo de mi país donde podemos ver que aquí aparece españa por defecto y voy a cambiar de españa le doy ahí y se ponen todas las banderitas ustedes escogen el grupo al que se quieren unir voy a poner solo grupos de república dominicana que me aparezcan y pues ahí comienza a cargar ahí entonces me dice que hay 144 enlaces activos con el nombre de bueno pues qué bueno aparentemente clic en colombiano republica dominicana y bueno con ese que se asemejen a rd no es que el nombre va a ser rd ni nada por el estilo déjeme darle nuevamente república dominicana y como pueden ver comienza a cargar ahora subió hay más enlaces y bueno aquí aparecen pues muchos países entonces le voy a dar a clic aquí donde dice sólo del país activo esa casilla como pueden ver donde decía sólo el país active esa casilla que es como un cuadrito pequeño y ahora sí sólo se ponen con la bandera de este país o sea del que seleccione y puedo entrar a estos diferentes grupos aquí voy a hacer un ejemplo puede entrar a cualquiera de estos entonces pues simplemente a modo de ejemplo de ver algo que pueda tener muchas personas pues le doy a este y esto va a comenzar a cargar nos va a mandar aquí a esta parte y aquí podemos ver que se han unido 106 personas esto no quiere decir que en el grupo hayan 106 personas porque como saben a veces se unen y pues se salen entonces aquí voy a activar esta casilla o sea aceptando los términos de privacidad acepto eso y le doy a entrar al grupo aquí como pueden ver dice que sólo admiten miembros de república dominicana entró y esto me va a mandar pues automáticamente a telegram y aparecerá algo como esto entonces ustedes aquí simplemente tienen que darle clic a unirme al grupo aquí debajo y se unen al grupo como pueden ver me acabo de unir al grupo ya hay 40 miembros y aquí encima podríamos ver los miembros y ver las reglas que bueno muchas veces la ponen otra no también ponente que trata el grupo y todos podemos ver las personas que están y todo bueno ya equipo comenzaríamos puedes hacer nuestro marketing nuestras publicaciones publicidad o lo que sea o simplemente a hablar como si te quieres unir a un grupo para bueno matar el tiempo como dicen por ahí hablar o conocer gente nueva bueno ya sea para la que para lo que ustedes quieren se unen y bueno podemos unirnos a muchos grupos así que no solamente podemos unir uno a uno podemos buscar diferentes temáticas si queremos buscar grupos para o sea más 18 le damos aquí activamos esa casilla y ponemos otro nombre o sea ponemos un nombre que vaya relacionado con ese contenido en este caso voy a desactivar esto ya que saben que se podría borrar el vídeo de youtube entonces es mejor buscar cosas como anime simplemente para hacer un ejemplo anime otakus series las temáticas que ustedes quieran lectores aquí sólo aparece de mi país pero si desactivo está la casilla de sólo de mi país aparecerá de todos los países aquí la desactivo desactivar esa casilla se desactiva y habían 15 enlaces activos ahora aparecen 471 con esa temática y aquí bueno pues podemos ver diferentes países lo que tienen estas dos banderas estas dos significa que son grupos solamente de que permiten a personas sólo de ese país o sea el grupo es de ese país pero sólo permite personas de país lo que tienen una bandera implica que ese grupo es de ese país pero permite a personas de cualquier parte del mundo bueno y eso ha sido todo chicos y chicas espero que le haya gustado el vídeo sin más preámbulo bueno ahora sí que me despido recuerden que le voy a dejar enlace a esta página ahí en la descripción del vídeo para que bueno busquen sus grupos y pues hagan lo que tengan que hacer ya sea chatear conocer gente y también pueden buscar grupos locales a ver si aparecen muchas personas lo crean en este caso o si ustedes viven por ejemplo en chile santiago de chile o sea chile eso es españa lo buscan y supongo que aparecen algunos enlaces de chile y podemos ver qué todos estos grupos lo que tienen la bandera de chile son de chile bueno ya así que me despido adiós ustedes intentan buscar un grupo que le guste